Establecer el descuento del salario por inasistencia de los diputados a las sesiones en el órgano legislativo es una de las propuestas para modificar el reglamento interno de este hemiciclo. El proyecto de ley ya fue presentado por el diputado independiente Juan Diego Vázquez y al menos ya varios de sus colegas lo avalan. Nosotros debemos entender que la mayor sanción que podemos recibir es cuando en el momento de aspirar a reelegirnos el pueblo no nos elige. Entonces yo creo que todos estamos aquí llamados a hacer una buena gestión, a presentar proyectos, a rendir cuentas y también a mantener una apertura en la discusión de los proyectos de ley que surjan. ¿Declaración de bienes antes de entrar a la asamblea y al salir? Bueno, yo siento que todos los funcionarios públicos que ejercemos mandos tan importantes como este debemos ejercer ese compromiso de presentar una declaración de bienes. Igual que en la empresa privada, el que no trabaja no cobra y así debe ser. Nosotros tenemos funciones constitucionales reales y la tenemos que cumplir. Esas funciones tienen un monumento o una ganancia para el diputado por rendimiento. Tácitamente el que no las cumpla se le debe descontar el salario como le pasaría a cualquier panameño. ¿Usted cree que va a tener acogida esta iniciativa cuando en otros años se ha intentado y no se ha logrado? Tenemos todo el tiempo del mundo hasta que se conformen las comisiones para hablar diputado a diputado qué es lo que estamos haciendo en estos momentos. La iniciativa también propone el voto electrónico y el nominal en donde se registre como vota cada diputado. También se dispone que cada parlamentario declare sus bienes al entrar y salir del legislativo. Sin embargo, el punto que elimina el derecho que tienen los diputados a comprar dos autos exonerados de impuestos mantiene algunas discrepancias. Yo puedo hablarte, por ejemplo, de mi caso particular. Yo soy diputada que representa un circuito de Chiriquí. Estoy a cinco horas de trasladarme a mi circuito y, por supuesto, necesitaría entonces también hacerlo por medios de transporte que sean seguros y que también me ayuden a ejercer una buena función. ¿Prescindir del vehículo? ¿Y cómo me traslado para mi circuito entonces? O sea, yo tengo cuatro distritos. El vehículo que yo utilizo es mío. Es más, lo debo todavía. ¿Verdad? Entonces, yo siempre lo he dicho. O sea, somos 71 diputados pero con realidades totalmente diferentes. La propuesta de 59 artículos también contempla que el ministro que reciba el voto de censura del Pleno de la Asamblea deberá poner su cargo a disposición del presidente de la República en un tiempo no mayor de 10 días. Con Cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.